He añadido una peli al ejemplo del hash set para que veáis que lo que se produce cuando se añaden varios elementos a un hash set es una enumeración sin repetición como hemos comentado, pero sin ningún tipo de orden. Veis que aquí en las tres películas no hay orden alfabético ni de ningún tipo, tampoco hay orden en el que hayamos añadido los elementos. El hash internamente funciona por el orden del propio código hash, entonces como ese código hash, como veis aquí, es un código que no tiene ninguna relación con el valor que para nosotros es comprensible de cómo es el objeto, pues efectivamente el orden que luego nos traduce a la hora de procesar ese hash set no es significativo. Sin embargo esto sí lo podemos hacer bien con un triset. Vamos entonces a hacer la misma prueba con un triset y vamos a ver que la problemática que nos vamos a encontrar en este caso es un poco más sencilla de solucionar que en el caso del hash set, donde hay que poner un poco de pensamiento en cómo hacemos la función hash code y la función de equals, sin embargo en el caso del triset vamos a importarlo. En el caso del triset no necesitamos más que tener claro la condición de implementación de interfaz, como vamos a comentar ahora. Entonces vamos a hacer un triset, voy a añadir a ese triset las mismas películas que añadíamos al hash set en el vídeo anterior. Hacemos aquí un poco de copia y pega y añadimos las cuatro películas al triset y vamos a visualizarlo al final, pero aunque vamos a ver que el problema no se lo vamos a encontrar antes. Si ejecutar este código, veis que efectivamente ni siquiera llega a visualizar las cuatro películas porque me ha dado una excepción, un error de ejecución en un punto previo. En este error de ejecución siempre buscar aquí la línea de vuestro código fuente más cercana al punto del error, que en este caso es la línea 24, veis que el error me ha dado aquí. Fijaos en la característica que tiene este error de ejecución. ClassCatException, es decir, ha habido una excepción al intentar hacer un cast, al intentar hacer una conversión de tipo de un objeto a un tipo determinado, y aquí os preguntaréis qué conversión estamos intentando hacer ninguna, pero si seguimos leyendo en el error, esto es la descripción del error. Peri cannot be cast to JavaLangCompareable. Y esto os debería sonar. ¿Qué es comparable? Comparable es un interfaz que determina que una clase que lo implementa se puede comparar. Y es lógico, si el tree set va a ordenar las películas, que el tree set necesite ordenar las películas, perdón, necesite comparar las películas. Es imposible ordenar nada que no se puede comparar. Entonces, esta clase peli, y cualquier clase que en general metamos en un tree set, o en un tree map como clave, necesita ser comparable si queremos que sea así. Solo en ese caso se podrá ordenar, y por tanto solo en ese caso se podrá meter dentro de un tree. Siempre que intentemos meter cualquier objeto dentro de un tree set que no cumpla esta condición, nos va a salir este error, esta excepción. Por lo tanto, la solución, bueno, o la manera de resolver este problema, siempre que queramos ordenar un conjunto, o ordenar un mapa por su clave, es que el tipo correspondiente, vamos a irnos a la clase peli, implemente el interfaz comparable. Simplemente entonces hacemos un implement, el interfaz comparable que está en el paquete lang, luego no hay que importarlo. Fijaos que el interfaz comparable desde Java 5, es un interfaz que también es genérico, igual que las Java Collections, con lo cual tenemos que decir que la clase peli es comparable, pero ¿con qué es comparable? Pues es comparable con otra peli, o sea, podemos comparar dos pelis entre sí, no podemos comparar una peli con otra cosa. Normalmente el interfaz comparable siempre se implementa así, o sea, implementas una clase que implementa esa interfaz comparándose consigo mismo, una película con otra película. Obviamente con cualquier otra cosa que no sea una película, no tiene sentido hacer esa comparación. Inmediatamente me genera un error de ejecución, de compilación, ya que no hemos dado código a esta interfaz, al método que corresponde a esta interfaz, el método Comperchu, entonces podéis escribirlo de memoria, o podéis hacer que eclipse, si hacemos control 1 aquí, nos añada la cabecera del método, con una implementación por defecto que vamos a quitar, este es el método que hay que añadir, y aquí tenemos que devolver, como siempre pasa en el caso de Comperchu, un negativo si la película this, la película en curso, es anterior a la película que se recibió como parámetro, un positivo si es posterior, o mayor, en el concepto de números, y un cero si son iguales, si son equivalentes. Y ahora la pregunta es, ¿qué determina que una película sea anterior, posterior, o equivalente a otra? Pues realmente lo mismo que determinaba el equals y el hashcode cuando los hicimos para el caso del hasset, el nombre. Entonces, suele haber concordancia si definimos cualquier clase y la queremos incorporar en estructuras de datos que utilicen su código, ese código es el que tiene coherencia entre cómo se codifica el hashcode, cómo se codifica el equals y cómo se codifica el Comperchu. Es lógico, una película sea anterior, posterior o igual a otra, en la medida en la que esa película puede ser igual a otra, es decir, si su nombre es igual, las películas son iguales, el hashcode depende del nombre, y por lo tanto la comparación dependerá del nombre. La manera más fácil de implementar un Comperchu, entonces, es utilizando directamente el nombre, y como el nombre es un string y el string es una clase comparable, ya tiene un Comperchu, luego no hay que andar reinventando la rueda, directamente comparamos no el objeto, sino el nombre del objeto con el nombre del objeto que se recibe. Fijaos entonces que esto ya hace una comparación, si queréis comprobar que esto está funcionando, podemos hacer una comparación directa de, yo que sé, comparar la película 1 con la película 4. Entonces, fijaos que este menos 17, ¿qué significa? Significa que la peli 1, su comparación con la película 4 es negativa, es decir, la peli 1 es anterior en orden alfabético, o más bien el nombre de la película 1 es anterior en orden alfabético al nombre de la película 4. Avengers Endgame es anterior en orden alfabético, efectivamente, a Roma. Y por lo tanto, veis que efectivamente en este caso el Triset se me ha ordenado por orden alfabético. Fijaos que la función Comperchu la podemos definir como queramos, y si por lo tanto quisiéramos hacer que el orden del Set fuera inverso al alfabético, simplemente tendríamos que hacer la comparación al revés o invertir el Comperchu. Haciendo un negativo con respecto a este número positivo, simplemente con eso ejecutamos y el Triset se nos ordena al revés, en orden alfabético inverso.